Con esta hora vamos a compartir un tema que realmente es muy sensible a nivel social porque tiene que ver nada más ni nada menos que con los medicamentos y cómo han subido estos. El aumento de los medicamentos, con ese tema llega Silvia Santos, a quien saludamos. Silvia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dicela, Matías, ¿cómo le va? Mucha tarde. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Para todo el equipo y por supuesto a nuestros televidentes, muchas gracias. Así es, un tema sensible y mucho. Si bien recordemos que desde el PAMI se anunció un congelamiento de precios hasta el 31 de marzo en todo lo que tiene que ver la medicación para los adultos mayores, por ese lado podemos decir que esto va a continuar, reitero, hasta el 31 de octubre. Vamos a ver luego qué pasa. Pero el resto de los medicamentos han tenido una suba realmente increíble. Ustedes lo van a haber notado ya desde el paracetamol para arriba, todo ha subido. Lo tengo en placas y es mucho mejor porque vamos a fijar lo que son las cifras. Las subas en lo que va del año, es decir, de enero hasta esta fecha, han subido, esa cifra que ustedes ven en pantalla, el 31,2% desde enero hasta este momento, o sea, hasta hoy, 15 de octubre. Y en lo que sería el interanual, es decir, midiendo desde septiembre del año pasado a septiembre del 2020, es decir, de ahora, el 60%, es muchísimo. En septiembre, ahí pusimos un apartadito especial, la suba fue del 8%, entre el 5 y el 8% nos decían desde el colegio farmacéutico. El problema ha sido que las ventas, por supuesto, también han bajado. Ya me comentaba también Mario Balestra, que ya en un ratito lo vamos a escuchar, que ellos miden en cantidad de unidades. Por ejemplo, si antes vendían 100 cajas de ibuprofeno, ahora se vende el 5% menos, o sea, se mide en cantidad. En el interanual, la caída en la venta de medicación ha sido del 5%, y sin embargo, en perfumería, mirá, en lo que fue pandemia, marzo, abril y mayo, en esos tres meses, drástica caída, 50% totalmente, sobre todo en los productos de perfumería que vendrían siendo los... también son necesarios, son básicos, ¿no? Desodorantes y perfumes que se venden en farmacias. Y acá está un poco también la explicación, en esta plaquita, de cómo sigue, a través, por supuesto, del colegio farmacéutico, algunos datos importantes. La suba de los remedios están vinculados a los movimientos del precio del dólar. ¿Por qué? Porque el 80%, justamente, de las monodrogas, es decir, lo básico con lo que los laboratorios fabrican los remedios en la Argentina, son importados. Y la mayoría viene de Estados Unidos, Europa y Asia. No hay faltante de productos, este es otro dato importante. Y cierro con esto. La Secretaría de Comercio es la que regula los precios de los medicamentos, me decía Mario Balistra, y lo aclara en este videíto que comparto con ustedes. Lo vemos. Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza, queremos informarles sobre una serie de inquietudes que nos manifiestan nuestros colegas, nuestros colegas farmacéuticos, sobre la escalada de precios que ha habido en lo que va del año. Al principio del año, estos aumentos fueron no muy significativos, pero con el correr del mismo, se ha ido incrementando en forma notable. Y no solo lo apreciamos nosotros, sino sobre todo a nuestros clientes. Tenemos que aclarar que ese aumento de precios no es formado por la farmacia. Nosotros no somos formadores de precios. Formadores de precios de la industria farmacéutica, con autorización de la Secretaría de Comercio. Eso para que la población lo tenga clara, que tenga clara esta situación. Lo demás es un número, lamentablemente, en lo que va del año, de enero a septiembre, aumentó el 27% promedio, y en lo que va del mes de octubre, aumentó el 4,2%. Es decir, que en lo que va de enero a la fecha, tenemos un acumulado del 31,2%. Es un número importante a la hora de adquirir un medicamento, y bueno, vemos con preocupación esta situación. Por otro lado, voy a aprovechar para dar mi reconocimiento, nuestro reconocimiento de parte del colegio, a todos nuestros colegas farmacéuticos y auxiliares de farmacia, que han trabajado y trabajan todos los días durante esta pandemia, exponiéndose, y muy pocas veces con el reconocimiento que se merece. Entonces, para ellos, este saludo y este reconocimiento. Bien, muchas gracias a Mario Balestra, siempre tan amable, es el presidente del colegio farmacéutico, y tiene razón, ¿no? También el reconocimiento y el saludo para quienes están en las farmacias, también ahí en la línea de fuego en esta pandemia. Chicos, un placer, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Silvia. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.